Y ya nos pegamos la vuelta Igual tranquilos que como les dije Vamos a seguir haciendo este tipo de contenido Cierren en la calle Boludeando, va a seguir Porque me gustó, sobre todo me gustó a mi Me divirtió y eso Mientras a mi me divierta, yo lo voy a seguir haciendo Eso es lo fundamental Me gusta hablar con gente, interactuar Buscar secuencias, es lo que más me gusta También les quiero agradecer a ustedes Bueno, voy a decirle acá Debe tirar de abajo También les quiero agradecer a ustedes porque bueno Literalmente Me bancaron estos 29 streams 10 horas por día Haciendo pelotudeces Así que nada, les quiero agradecer a ustedes Por darme la oportunidad de entretenerlos De que me conozcan Así que de verdad, muchísimas gracias A todo lo que me bancaron, a los nuevos, a los viejos A todos Literalmente muchísimas gracias, como lo dije antes Ustedes me salvaron a mi Les debo mucho a ustedes Que no se como se los voy a poder recompensar nunca Porque para mi es imposible Así que muchísimas gracias Y nada La verdad que me siento un poco decepcionado O sea, me siento un poco triste Porque la última noche Gracias Marcos Por la sucesión Me siento un poco triste Porque estos últimos días en Mar del Plata Son todos una pija Porque literalmente no hay gente en Mar del Plata O sea Ustedes lo vieron hoy amigos No hay nadie Amigo, no hay nadie Y al no haber nadie No hay descontrol ¿Entendés? Y es como que me siento un poco triste Porque nada El lunes como que murió Mar del Plata El lunes fue la última noche de descontrol que vi Pero nada Espero que les estén gustando los streams Mañana es el último Literalmente mañana es el último Y... Y nada amigos O sea Gracias Nico Por la sucesión Yo la verdad que estoy re contento Por este Mar del Plata Porque Porque nada Logré Superé un miedo muy grande En mi vida Que era Que era que me deje importar Lo que digan los demás Porque a mi la verdad que Me daba mucha O sea No vergüenza Pero me daba miedo Estar con el palo de selfie Y hacer stream en la calle solo Porque lo hice solo O sea A veces estaba para todo Obvio Pero a veces yo me quedaba solo Y yo tenía mucho miedo Porque nada Porque me daba vergüenza De lo que digan los demás Todo Y entonces como que ese miedo Se superó Así que nada Estoy contento por eso Porque también vi Todas mis capacidades Que puedo hacer Y hacer un contenido Mucho más variado Tipo Yo te puedo hacer un contenido De hablar de la depresión Ansiedad Reaccionar videos Hacer fitness Enseñarte sobre la alimentación Nutrición Cómo encararte guachas Entonces Nada Tenemos un contenido Muy variado En mi canal En todos los canales Y nada Es como Mi contenido No es solamente Fitness O no sé Encararte guachas O eso Si no Mi contenido Soy yo Jero Una suscripción Mi contenido Es ser yo ¿Entendés? ¿Y qué soy yo? Un chabón Que es transparente Que cuenta las cosas malas Que le pasó Cómo superó la depresión Ansiedad Cómo la pasó mal Cómo se encara guachas Cómo entrena Cómo todo ¿Entendés? O sea Soy yo Yo no muestro nada más Yo no muestro algo que no soy Yo soy yo Súper transparente Al que no le gusta Que se chupa una pija Y al que le gusta Bien ¿Entendés? Que lo disfrute Así que nada Mi contenido Es ser yo Es ser yo Amigos Espero Y la verdad que veo Que a la gente le gusta Porque literalmente No vendo otra cosa No vendo un personaje Soy yo ¿Entendés? Así que nada Me alegro que Que a la gente le guste Que es lo fundamental Y nada Sí, claro Ser espontáneo Entrenar Porque a mí A mí lo que me gusta Es eso No les voy a mentir Me gusta entrenar Me gusta salir Me gusta agarrarme guachas Tengo 23 años ¿Qué voy a hacer? Me gusta jugar a los jueguitos A veces hago stream jugando También Soy un pibe normal Amigos Soy un pibe normal ¿A quién no le gusta esa vida? Literalmente ¿A quién no le gusta esa mina? A esa mina Esa vida A todo el mundo Jope Te amo, rey Y así que Nada, amigos ¿Qué pasó con Mika? Nada, con Mika Todo bien Haz lo que quiera Claro, amigo ¡Woo! Sí, en Twitch Hablamos un montón De seguidores Una locura Estoy esperando, amigo Que venga Brunito A ver qué hacemos, boludo Amigo, teniendo contigo Te mandaste Eres un genio ¡Eh! El Shellpox, amigo Mi amigo de Chile Amigo Estás bancando ahí El directo Bien ahí Sí, vi que me reaccionó Rubius La verdad que una locura O sea, como le dije Rubius es uno de mis ídolos Y una locura mal La línea de Sansara Es la indicada Y Yo no voy a decir Quien es mi favorita, boludo Porque Nada, después se ponen celosos Ando a TRR Turra Rema ¿Lo llamo Bruno, gente? O espero Grande, Junior Saludos de Españita Viene ahí Hay mucha gente de España Priso la favorita Y Priso se portó muy bien Priso se portó muy bien Bruno está yendo Está yendo Bruno Ya dejó la guacha Ok ¿Y dónde vivía la guacha? Cerco o lejos? No Fuiste a lo mejor Lejos Gracias Facundo Lejos Durmió Bruno ¿Por qué durmió Bruno? Más sos un genio Y aunque te veo hace poco Me hiciste crecer Y ver que tengo que ser mis metas Y espero que un día Esté el guardia grande que vos Usted me tiene que superar Amigos ¿Cómo? Para que nunca se me caigan La conexión con las minas Buena pregunta Esa, amigo Bueno, igual Cuando vuelva a Capital Buenos Aires Voy a hacer un stream En el setup Y vamos a dar Algunos que otros consejos Pero ustedes vieron, amigo Ser espontáneo Ser Ustedes mismos, amigo Ser ustedes mismos O sea Ustedes me vieron Con todas las guachas Que hablé Ser ustedes mismos ¿Y cómo soy yo? Un virgen Que le gusta jugar A los jueguitos Que le gusta vendir ¿Y qué le digo a la guacha? Eh, que esto Vendir ¿Qué otro virgen favorito? Le haces reír No le vendés a luz Que no sos Porque si vos vas Y vos, ponéle Sos un virgen Yo soy un virgen, por ejemplo Pero vos vas Y te haces el pior Y decís esto, esto Y esto Tiramina sabe Que vos no sos así No te la vas a levantar nunca, amigo Entonces vos, amigo Tenés que ser vos De frente Pum Transparente Eh Sin venderle nada Pum Siempre conectado A tu esencia, amigo Me falta la skin No, amigo Eso es un mito La skin No necesitas tener skin Para levantarte guachas Es un mito eso, amigo Yo te voy a contar una historia Yo cuando estaba en el secundario Tenía un compañero que A ver No es de Gil Pero era Era muy feo Era muy feo Y él mismo lo decía Que era re feo Y siempre nos descansaba a nosotros Porque el chabón Se agarraba las minas más lindas De todos los colegios Y de los bailes Esto era en el secundario Y el chabón poste Era muy feo Y se levantaba todas las guachas Y nosotros le decíamos Cómo pijas es Para levantarte Semejante mujer, amigo Porque eran hermosas Las que se agarraban Tipo, muy hermosas Y él me decía Labio, amigo Labio Vos Vos tenés que saber hablar Carisma tenés que tener Y la carisma se desarrolla Hablando 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 Carisma Hablando No te tires atrás Por la skin Tenés que tener seguridad Y confianza Con vos mismo Porque si vos vas a hablar De una guacha Y no tenés confianza No tenés seguridad La mina se da cuenta Y si vos no le transmitís Seguridad y confianza Nunca te vas a agarrar A la guacha Vos vas Con seguridad y confianza A hablarle a la mina Y tenés un poco de carisma Un poco de labia Y te la levantás No importa la skin No importa, amigo Obviamente que si tenés skin Si sos fachero Te vestís bien Estás bien perfumado Todo suma Son puntitos que suman Pero bueno Ya con la labia Ya está Tenés que saber hablar Con confianza Seguridad Grande La game Y la cámara levanta algo La cámara no levanta Llama la atención Porque si vos estás streameando Con un flash en la cara La gente dice ¿Qué onda este? Y pum Se acercan Y que se hace Porque ustedes vieron Que hay chicas Que se acercan Y yo no le doy ni cabida Y hay chicas que se acercan Y le doy cabida Entonces La cámara llama la atención Vos Que estás con la camarita Decidís Si darle bola Porque yo puedo estar así Estribando Pero viene una guacha Y Me saluda Esto en la cámara Yo no le hablo Nunca me voy a levantar Entonces vos Saca tema de charla Entendés Vos tenés que hablarle Llama la atención Pero no levanta Levantás vos con esto Grande monfa Saludos de Uruguay Mel Hoy es mi cumple Feliz cumpleaños Guillotina Te amo Muchas gracias por seguirme Las ganas son insoportables Y tenés que saber Tratarlas Amigo Porque Lamentablemente Tiene pinta De que Bruno No va a ir más Ok Ahora cuando venga Bruno Le voy a preguntar Amiguitos Tranqui Lo estoy esperando Quiero cortar El string con él Amigo Las minas son Muy interesadas O sea Perdónen que se los diga En realidad no las minas Las personas son interesadas Porque si vos tenés Algo Que una persona no tiene Y lo quiere conseguir Va a querer estar con vos Entendés Y eso es horrible amigo Porque Obviamente hay gente Que no es interesada Y esa gente Bueno es la que me rodea a mí Yo no me rodeo Gente interesada Obviamente igual Hay gente que es interesada Y no te das cuenta Pero Pero nada Lamentablemente Hay mucha gente Interesada amigos En todos los ámbitos O sea No solo yo O sea En todos los ámbitos Literalmente en todos los ámbitos Tipo ponerle Si vos sos El dueño de un boliche Y sos Super feo Horrible Y tenés un archivo tremendo Sos un millonario de mierda Porque sos el dueño de No sé De bruto De samsara Sos el dueño de todos los lados Literal Y Si vos te pensás Que ese chabón No se va a agarrar Ninguna guacha amigo No Si las minas se acercan Interesadamente Porque la gente es interesada Mio Lamentablemente es así Igual Ojo 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 No todos son interesados Hay gente que literalmente Tiene un buen corazón Buenos valores Yo lo que más admiro Y lo que más aprecio De las personas Que quiero que les quede un mensaje De este stream Es Rodéense de gente Que tenga Buenos valores Que sea respetuosa Y tenga objetivos en la vida Y sea buena persona Sobre todo amigo Porque vos te podés rodear De mucha gente amigo Pero hay mucha gente de mierda Boludo Mucha gente de mierda Pero sobre todo Te tenés que rodear De gente buena Porque vos Que estás ahí Mirándome Sos El resultado De todas las personas Que te rodean Si vos Te juntás de personas de mierda Vos Lamentablemente Vas a hacer una mierda Si vos te juntás de personas Piolas Con objetivos Buenas personas Respetuosas Vas a hacer eso Vas a hacer eso Entonces Un consejo mío Para que logres tus objetivos Juntate con personas Que te aporten Que te sumen No las encontrás Hacelo solo Y en el camino Las vas a encontrar Miráme yo Yo arranqué solo Dos años con depresión Y ansiedad Completamente solo Mis amigos se reían De todo Que esto que lo otro Pero el camino Poco a poco Me fue poniendo personas Que me ayudasen Y Que me aportaban Y pateábamos Por el mismo camino Tengo Bruno al lado Uy no puedo levantar Bruno ¿Qué pasó? Ven acá ¿Cortaste? No No vas a ir al after ¿No? Sí Porque el after Viste que vale 10 lucas Y es re lejos Es que hay dos afters Hay dos afters Grandes Yo Johan Te amo Nah Gente Eso es lo que quería decir Boludo Rodense de esas personas Amigo De gente que les aporte Así patean todos Para el mismo lado Y si no las encontraste Todavía Pateas solo Para ese objetivo Para ese lado Que en el camino Te la vas a encontrar Yo me las encontré Mirá hasta ahí Ese boludito ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Están picados? ¿Están? A mí me mandaba Una screen De una conversación Pero viste Que me dice Que está bloqueado Pero nada Amigo ¿Qué es eso? L'ultima monía ¿No?